Buenas tardes, mi nombre es María Alonso. El jardín comunitario ha sido de mucha utilidad en nuestras vidas y nos ha ayudado bastante a tener una buena alimentación y vivir más relajante, más saludable. Poco a poco hemos hecho cambios en nuestras vidas acerca de la alimentación. También hemos hecho cambios acerca de nuestra salud. Tengo la historia de mi hijo, que es un niño con problemas neuronales y que es el motor a seguir a este proyecto de jardines comunitarios, ya que puedo obtener la comida orgánica, completamente, 100% orgánica y que solo nosotros estamos sabiendo cómo está creciendo, cómo la estamos produciendo. Mi hijo empezó con 34 miligramos de Concerta, un medicamento que ayuda al enfoque con el problema neuronal que él tiene y actualmente está tomando 18 miligramos. Y es que fueron, fueron tus abrazos que como sablazos me hicieron pedazos afiladas fueron tus miradas quedé destrozada y en llanto inundada roja y loca la flama de tu boca me quemó y apagarme me toca empiezo una nueva vida ¡Gracias!